Música Pura gente del tigrillo, decididos a matar Andamos haciendo limpias, pero no son pa' curar Ahí va la moneda al aire, pa'l que la quiera cachar Música El señor nos dio las llaves, no las podemos perder Porque ya no hay cerrajeros, que esa llave pueda hacer Andamos al cien por ciento, siempre fuera de la ley Somos una clica grande, muchos cholos cachanillas Andamos matando raza, y también los levantones No quieran brincar en cerco, porque aquí hay muchos panteones Música Nos pertenece la plaza, en todo lo que es la baja Y que les quede bien claro, que no andamos con mamadas Con la camisa bien puesta, nos morimos en la raya Tenemos buen cocinero, pa' envenenar los gabachos También a los pinches negros, que se vayan acabando Que siempre de acá en Tijuana, les seguiremos mandando Música Le mandamos un saludo, al señor allá en La Palma Aquí la plaza está bien, todo corre como el agua Pura gente del Tigrillo, de la más seleccionada Música 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 Música